Yo consagré todo mi ser aquella amada y mi energía dediqué solo a su amor pero una noche sin querer vi cara a cara que otra boca la besaba con ardor y yo le juro que no sé lo que pasaba en el momento de matar perdí el valor ese ser a quien yo tanto idolatraba en el fango para siempre se perdió porque yo no me digan cobarde es que a veces los hombres perdemos la razón cuando vemos que la última esperanza se pierde para siempre nos sangra el corazón y si la historia de mi amor se terminara esa maldita que al dolor me consagró hoy quien quiera por placer puede besarla sin embargo todos pueden menos yo y si mi historia fue a tal punto que al buscarla pero después de aquel canalla la burló y al instante por no ver volteé la cara fue otro beso la respuesta a mi dolor porque lloren no me digan cobarde es que a veces los hombres perdemos la razón cuando vengo al ser que idolatra en brazos de otro amante ya está ya está y